A partir del 1 de mayo en El Salvador empezará el funcionamiento de la nueva ley de distribución de municipios. Algunas entidades como las micro regiones ambientales del Cacahuatique desaparecerán. Tal es el caso de la MIGSUR que desde hace 13 años ha estado conformada por Guatajíagua, Sensembra y Yamabal. Por decreto emitido en junio del año pasado, por la unificación de los municipios, se convierten en estritos. Entonces, por la razón legal más que todo de la asociación de municipios, no podemos continuar. Bueno, hay una junta directiva que está conformada por los consejos de cada municipalidad, en este caso Guatajíagua y Yamabal y Sensembra. Igual la asamblea siempre ha sido conformada por una parte de miembros del consejo municipal que son de 24. Entonces, ya para el año de, para el mayo, digamos, el primero de mayo en adelante ya no hay razón de ser, ¿verdad? Porque ya no somos legales nosotros, porque los municipios pasan a ser distritos y según los estatutos son los municipios y son los alcaldes y son los subconsejos los que están al frente en la administración de esta institución. ¿Verdad? Es por eso de que nosotros ya a partir de esa fecha dejamos de existir, ¿verdad? Sí, a partir del año pasado, del anuncio que hubo, del decreto, la aprobación en la asamblea legislativa, nosotros no hemos podido hacer gestiones. Bueno, debido a esa situación, porque a veces los proyectos sobrepasan el tiempo, ¿verdad? Entonces, y la mayoría de proyectos pasan más de un año, ¿verdad? Entonces, si hubiéramos conseguido proyectos de meses, tal vez sí hubiéramos participado. Pero, por lo que hemos hablado, por la razón de ser, sí, los proyectos se han parado, ya no se están gestionando, no se van a hacer gestiones, solamente estamos esperando el cierre y según los estatutos de la MIXUR. Al parecer, muchos salvadoreños perderán su empleo ante las reformas en el país, principalmente quienes laboraban con las microregiones del Cacahuatique. Sin embargo, serán las nuevas autoridades quienes determinarán los cambios en los estatutos, en caso de que apoyen la continuidad de estas entidades. Sí, el personal de proyectos queda a partir del 15 de este mes, sin trabajo, sin empleo, y la parte administrativa de la MIXUR hasta el 30 de abril. ¿Cuántas personas estaban involucradas en todos estos proyectos? En este momento, solamente cuatro personas, ¿verdad? Porque no han habido gestiones, solamente hemos mantenido un proyecto que ya lo habíamos tenido con anterioridad, y estamos esperando el cierre. Desde el 2011, la microregión Cacahuatique Sur, al igual que las otras tres en Morazán, han apoyado las unidades ambientales con el fin de solventar problemáticas en el corredor seco, principalmente las relacionadas con el estrés hídrico y el agua que ahora quedan en la deriva. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos. Gracias. Gracias.